Poco a poco, lentamente, la presa de la soledad es otra que va recuperando sus niveles de captación de agua de lluvia gracias a las últimas precipitaciones pluviales que se han presentado aquí en Guanajuato capital, lo cual llena de esperanza a los habitantes de esta zona y sobre todo a los habitantes de la cañada que utilizan esta agua almacenada para apagar su creciente sed, aunque el panorama aún todavía es triste, desolador, lo importante es que con las primeras lluvias ya se ha comenzado a fluir parte de este vital líquido que sigue emanando o escurriendo de las partes altas de la sierra de Guanajuato, sin embargo, aún hay que esperar de que las lluvias sigan aquí presentes y no se alejen, con el fin de que esta presa, así como la de la esperanza y de Mata, logren recuperar sus niveles de captación que de una vez por todas permitan alejar al fantasma de la sequía que sigue amenazando a la capital del estado. Pero como en esta vida no hay sequía que dure 100 años ni habitantes que la aguanten, solo basta seguir rezando e implorando al dios de la lluvia para que nos siga iluminando y bendiciendo con este buen temporal que todo es indicar ya comenzó de lleno. En esta capirucha que por cierto sufrió más de la cuenta con las altas temperaturas que nos azotaron y agravaron la intensa sequía que por más de dos años ha sufrido esta capirucha, pero todo hace indicar de que ya la suerte cambió para los cuevanenses y es cuestión de tiempo para que sigan de lleno aquí las precipitaciones pluviales y permitan la recuperación de las principales presas, así como de los mantos friáticos que se ubican por el rumbo de la zona sur de esta localidad, de donde por cierto estamos extrayendo y consumiendo el agua potable que aún nos mantiene vivitos y coleando y dando mucha lata en este mundo.